Mañana, el sol de la mañana Son las 8.06 minutos y tenemos en la línea telefónica a la diputada Lucía Medina, Yomaira Medina, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, ex-presidenta de la Cámara de Diputados. Buenos días, Lucía. Buenos días, Julio, Oli, Anibelca y María Elena. ¿Cómo están todos? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, pues me alegro mucho. A sus órdenes. Bueno, pues leíamos unas declaraciones en el día de ayer con su posición con relación a la posible explotación de la mina del Romero en San Juan de la Maguana. Entonces quisiéramos en primer lugar que nos resumiera ese planteamiento. Muy bien. Lo primero es que hace tres meses en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de resolución donde expresaba su oposición a la explotación de esta mina. En ese entonces, hace alrededor de tres meses, nosotros pedimos un turno en el entendido, como ahora, que no se ha concedido aún el permiso de explotación, porque realmente lo que entendemos es que el Ministerio de Energía y Minas, cumpliendo con lo que manda la ley, ha remitido a las instituciones pertinentes lo que corresponde sobre este tema. En aquel entonces, nosotros decíamos que no se ha concedido el permiso en virtud de que entendemos aún faltan estudios que la empresa debe producir que pueda permitir concienciar a la población de que esta explotación es sosteniblemente ambiental. Realmente, Julio y demás miembros del staff del Sol de la Mañana, no se han hecho esos estudios. Por tanto, ese levantamiento, esa incertidumbre que ha generado la remisión de explotación por el Ministerio en San Juan, yo lo creo pertinente y oportuno. En virtud de lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo sobre la explotación de cualquier proyecto que debe ser sostenible de manera ambiental. Conforme a los estándares de conocimiento que se vienen dando, que la República Dominicana no tiene aún cultura de explotación minera, y por eso ustedes ven que se generan estas incertidumbres de información, la empresa no sólo debe tener en la valoración de sus estudios la licencia de exploración para luego tener la explotación, sino también que debe hacer una explotación responsable, en donde no en declaraciones juradas o en teoría pueda convencer a la población objeto de la misma de que es favorable. Julio, todo el que conoce la provincia de San Juan sabe que el único que nosotros tenemos de sostenibilidad económica se llaman los acuíferos que alimentan la producción agrícola en San Juan. Así es. Lamentablemente, conforme a todas las inversiones que han hecho los gobiernos del PLD en esta provincia, aún nosotros no hemos podido desarrollar la provincia de forma tal que pueda generar otro tipo de desarrollo económico que no sea la agricultura. Ese levantamiento que ha hecho la provincia de San Juan en función de proteger conforme a lo que manda el artículo 5 de la ley 6400, que es la ley que le da el marco jurídico a la explotación del medio ambiente. Dice que responsabilidad del Estado, la sociedad y de cada uno de los habitantes del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer una sostenibilidad de los recursos naturales. San Juan no se le ha informado y no lo han convencido, porque esa es una responsabilidad que debe agotar la empresa que tiene el compromiso de convencer a los comunitarios de la favorabilidad de ese proyecto. Diputada, en lo que está todo este debate y prácticamente todo San Juan ya ha expresado su posición, recientemente el senador de su provincia, Félix Bautista, adelantó que iba a proponer un proyecto de ley que declararía como reserva científica o reserva natural Romero la zona propensa a ser explotada. Si esa ley o si ese proyecto se convierte en ley, entonces las posibilidades de una explotación bajarían altamente. ¿Estaría usted de acuerdo con esa iniciativa? Yo estoy de acuerdo con todo lo que beneficia a la provincia de San Juan. Si San Juan no quiere mina, no tendrá mina, porque el propio ministro lo ha dicho. Aunque el Estado es el garante, el protector y dueño de todos los recursos naturales, si a la ciudadanía donde va a ser objeto de cualquier tipo de proyecto no está convencido de que le va a favorecer, no será posible. Por tanto, yo estoy de frente con mi pueblo y voy a defender lo que nosotros entendemos en nuestro potencial en Iberca para que real y efectivamente nos permitan seguir avanzando porque todos los que nacimos en San Juan, todos los que nos criamos en San Juan, todos los que de una forma u otra nos hemos dedicado a cualquier actividad económica, empresarial y comercial, lo hemos hecho sobre la base de sustentación de los acuíferos y producción agrícola. Ese tema no es solo un tema, Chataña, Nivelca, San Juan. El 90% de la producción de habichuelas del consumo nacional se produce en San Juan. El 84% del maní por igual. El 36% de las batatas por igual. El 20% de las cebollas por igual. El 31% de la producción del guandúl se hace en San Juan. San Juan significa que San Juan es vital y es un acuífero para el desarrollo del país. Por tanto, si no se ha convencido de manera favorable, porque faltan estudios aún que no son hechos, que lo tienen que agobrar, no se puede hacer. Sí, diputada, tengo información de que la gente de la minera, la Gold Quest, que es la... es decir, que ellos han estado incluso pagando subsidios, es decir, entregando algunos recursos a campesinos de las áreas para convencerlos de que respalden la iniciativa. Esta información la recibí de gente directa desde allá de San Juan. Otra cosa es que no hay forma de explotar esos metales, y esta información la tengo de técnicos, sin lacerar la producción acuífera, sobre todo, terminaría afectando el río San Juan y los que son la fuente de la presa de Sabaneta, que está ubicada ahí en esa misma zona, que es también un medio de producción de riqueza. Así es. Bueno, pues Marilena. Diputada, mi pregunta es a la dirigente peledeísta. Existe la percepción de que hay funcionarios que están actuando como llaneros solitarios, que falta comunicación en el gobierno. Y esta percepción se fundamenta en ejemplos como estos. ¿Cómo es posible que el ministro de Energía y Minas presente esta propuesta sin ni siquiera haber consultado a medio ambiente tratándose de un proyecto minero? Bueno, entonces quiero saber su opinión sobre esta percepción, si usted coincide con esto. Sí, y eso tiene su explicación. ¿Cuál es? Mire que lo que pasa, la propia ley 6400 tiene incongruencia. Lógicamente, se supone que para poder conceder un permiso de explotación, lo primero, tratándose del tema per se, que son en esos yacimientos de acuíferos hidrográficos, se supone que debe haber un permiso de medio ambiente que asegure que esto debe ser sostenible. ¿Qué resulta? La culpa no es del ministro ni del Ministerio de Energía y Minas. Lo que pasa es que la ley y el mandato es así. Luego que se concluye, por tanto, la ley misma va a haber que modificarla, porque se supone que debe iniciar con la investigación de la institución que es el Ministerio de Medio Ambiente, para así el ministerio reportar al Ministerio de Energía y Minas. Pues la ley contempla lo contrario. Por eso es que el ministro, que ha hecho esfuerzos ingentes para poder explicar la trascendencia de lo que ellos han hecho, no es porque él de manera me da la ganaria lo ha hecho. Es que la ley 6400 manda que sea así. Ese es el problema, María Elena. Y hay que modificar. Ellos han cumplido con el marco jurídico. Ahora, de que ha faltado información y comunicación, eso es verdad, lamentablemente. Y te lo dice una persona que es miembro del partido que hoy es gobierno. No ha habido la suficiente comunicación para socializar este proyecto y que puedan convencer. Lo que se ha generado es un escenario de incertidumbre, de desinformación, muchas veces también con populismo político, que no ha permitido socializar. Falta de credibilidad y ahora San Juan no confía ni cree porque lo que le quieren es vulnerar el único producto que todo el tiempo no ha tenido por más de 500 años. Finalmente. Poder revertir eso no será posible. Sí. Lucía, ¿qué piensa de la advertencia que ha estado reiterando el expresidente Leonel Fernández de que promover la posibilidad de una nueva reelección sería abrir el espacio a una dictadura? Mira, a mí me genera mucho pesar de que mi querido presidente del partido, de la institución al cual pertenezco, tenga esta inquietud y no solamente la pueda guardar para sí, sino que la exprese, viniendo de la figura de trascendencia que es él. Ustedes saben que el presidente de la República está abocado a cumplir con su mandato constitucional. Realmente no sé si el escenario de procurar con todo derecho poder tener la oportunidad de ejercer la primera magistratura lo conllevan o no sé por qué el presidente del partido esboza este tipo de criterios. Yo sí te puedo decir que el presidente de la República está enfocado en trabajar sin descanso y cumplir con sus cuatro años. No entiendo esas expresiones, no las he interpretado porque no encuentro nada que me pueda permitir en el cual pueda entenderse que eso pueda ocurrir cuando el propio presidente ha esbozado de su propia voz sus intenciones de poder cumplir. El presidente lo que está es trabajando. Lo que pueda suceder en el 2018, el 19 o el 20, todavía nosotros no tenemos control. El Partido de la Liberación Dominicana tiene las mejores oportunidades de seguir proyectándose y haciendo dentro del marco de la responsabilidad que le dio el pueblo dominicano un gran gobierno para poder perpetuarse más allá de lo que es el 2020. Parecería que hay falta... No lo entiendo, no tengo opinión, pero sí me choca que siendo él el presidente del partido pueda generar este tipo de comentario que quizás, al igual que yo, por ser representante de este partido, no lo entendamos. Simplemente no lo entiendo, no lo interpreto y no lo encuentro ninguna razón porque el presidente lo que está es trabajando y cumpliendo con el compromiso que primero le dio el partido y que luego le dio el pueblo dominicano y que el pueblo está conteste de su accionar y el presidente lo que está enfocado en hacer una buena gestión para poder permitir que el país tenga el grado de confiante económico, que las inversiones que puedan generarse en la República Dominicana se den y a partir de ahí, sobre todo, entonces poder ver qué va a pasar en términos políticos hacia el futuro. Bueno, pues muchas gracias a la diputada Lucía Medina, miembro del Comité Político del PLD. ¡Cambio y fuera Mauricio!